Tienen que salvarla. Yo estoy de acuerdo, pero en esa pelea no diría que éramos máquinas bien aceitadas. Como el robot con el cerebro adentro. Basta de tonterías. Para pelear eficientemente como equipo van a necesitar un líder. ¿Puedo ser el líder? ¿Por qué debería serlo? ¿Te pateé el trasero o debería serlo yo? Yo soy el más inteligente de todos. Debo ser yo. ¡Claro que no! ¡Debo ser yo! No tengo una razón. Solo creo que sería bueno. Es una decisión difícil. Meditaré sobre ella. Será Leonardo. ¿Sin rencores, Rafa?